Yo escogí esta carrera porque en verdad puedo involucrarme en muchas áreas, como el marketing, el audiovisual, la producción, el planning, etc. Y gracias a esto puedo potenciar mucho más mis habilidades. Los requisitos que se necesitan para la carrera son tener tiempo, ser constante, tener disciplina y sobre todo estar actualizado ya que el mundo digital avanza muy rápido. Escogí la UNAB porque es un espacio libre, con gran diversidad de personas, con un potencial en cada disciplina artística que tiene y sobre todo por la gran interacción que hay con cada carrera dentro del campus. Lo que más me gusta de la UNAB y destaco es el compromiso que hay de los profesores hacia sus alumnos y sobre todo cómo ellos potencian tu liderazgo. Campus Creativo y la UNAB cuentan con una amplia gama de convenios que nos permiten optar por la modalidad que más nos acomoda para vivir una experiencia internacional. Campus Creativo y la UNAB